Cómo quieres ser mi amiga Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Por caramelo si me miras Razón y piel Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Cómo quieres ser mi amiga Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Por caramelo si me miras Pasión y ley Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca Que hacer Tú lo sabes Conservar La distancia Renunciar A lo natural Y dejar Que el agua corra Cómo vas a ser mi amiga Cómo vas a ser mi amiga Pero el agua Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca No está cerca No está cerca No está cerca Gracias.